en colombia surge una nueva oligarquía por ariel peña el marxismo cuando llega al poder lo primero que busca es conformar una nomenclatura que es ni más ni menos la nueva oligarquía cuya función es parasitar con el manejo del estado creando un clientelismo frondoso que va a convertirse en el principal defensor del régimen para crear una hegemonía política económica social y cultural a perpetuidad algo que si los colombianos se descuidan puedan estar sucediendo a mediano plazo con el actual gobierno aclarando que el término oligarquía básicamente se aplica al sector improductivo y clientelista de la sociedad que como lo dijimos anteriormente vive de la cosa pública diferente a la burguesía que es el grupo acaudalado y productivo en una nación por lo que se podría afirmar que la oligarquía no tiene identidad ideológica propia dado que actúa en la democracia liberal y de manera horrorosa lo que hace en las dictadoras comunistas caso del chavismo en venezuela el castrismo en cuba la monarquía de los kim en corea del norte ortega nicaragua y la camarilla comunista en china la nueva oligarquía en colombia se constituiría en primer lugar con los seguidores a ultranza del presidente gustavo petro también con personajes que andan medrando detrás del ejecutivo en busca de su tajada y de algunos contratistas entre otros o sea que se aplicaría para estos privilegiados del buen vivir del que hablará la ex vicepresidente de bolivia álvaro garcía linera o el vivir sabroso como lo proclamó la vicepresidente francia márquez en donde la solución a las necesidades más sentidas de los colombianos no se harán puesto que las masas son simples herramientas para los marxistas leninistas que se usan o se desechan de acuerdo a las circunstancias políticas cualquier oligarquía se caracteriza por ser parasitaria y en el caso de la nomenclatura que se creara en colombia no será la sección de ahí que la situación económica y social del país se empeorará con los nuevos entes burocráticos creados por el gobierno tal cual caso del ministerio de la igualdad que le fue entregado a la vicepresidente de tal manera que las reformas económicas tienen como enfoque alimentar una burocracia burás que se necesita para consolidar el programa político petrista de manera que la nomenclatura o nueva oligarquía constituirá una élite formada por miembros de los partidos de la coalición del gobierno principalmente que tendrán la responsabilidad de dirección a la burocracia estatal ocupando posiciones claves administrativas en la educación cultura medio ambiente y en el control de la producción industrial y agrícola lo que les traerá a ese grupo grandes privilegios que se derivan de las mencionadas funciones puesto que dichos puestos deben quedar en manos de personas confiables en términos políticos con lo cual en la práctica los miembros de la nomenclatura deben ser necesariamente integrantes de partido y gobierno la nueva oligarquía abarcaría al poder discrecional para hacer nombramientos importantes y revocables en donde se desprende la corrupción de la nomenclatura debido a que los méritos no cuentan sino la aprobación de los jefes quienes lo primero que tienen en cuenta es la subordinación política al régimen de manera que esta nueva oligarquía a la que estamos expuestos en colombia se fundamenta en el capitalismo burocrático o capitalismo de estado que permite que un reducido grupo dentro de la sociedad se enriquezca fabulosamente con los bienes del país dejando a la mayoría de la ciudadanía en la absoluta miseria al igual a lo ocurrido con el enriquecimiento de la oligarquía chavista venezolana no sería raro que ello pueda ser imitado por la nueva oligarquía colombiana dado que la acumulación de riqueza por parte de la nomenclatura es inversamente proporcional a la miseria de las masas algo que inojetablemente sucede en Venezuela desde la llegada de Hugo Chávez al poder hace 24 años de modo que no es extraño la receta del socialismo del siglo 21 para colombia con método comunista y así volver más dúctiles a las masas buscando avasallarlas y empobrecerlas totalmente no es sorprendente que dentro de la nueva oligarquía aparezcan los jefes de las bandas armadas que dialogan con el gobierno dado que el narcotráfico tiene el poder de hacer nuevos ricos y fomentar posicionamiento político entonces las fuerzas democráticas deben ponerse en estado de alerta ante eventos futuros que le pueden ocasionar a la ciudadanía la pérdida de las libertades individuales dividiendo más a la sociedad entre una nomenclatura dominante y un pueblo vilipendiado el término boli burgués que se usa en Venezuela para referirse a los chavistas que mediante el latrocinio se han enriquecido con los recursos del estado se tendría que cambiar por el desbolio oligarcas como lo hemos expuesto en igual forma si en Colombia en el actual gobierno no se consolida una nueva oligarquía o nomenclatura se denominaría petro oligarquía